Sí, buenas tardes familia, estamos hoy en Beathlow, Florida, esto es al extremo este de Orlando, si vienes por la colonia en las 50, es después de a la falla, es campo, pero es bien lindo, mi papá tiene una casa aquí y hoy vine aquí a tomar videos de unos movilones que vi, y esto es bien nice. Sí te diré que hace dos meses atrás aquí habían 15 diferentes propiedades de un movilón vendiéndose y hoy en día encontré tres nada más que tengan algo a buen precio, la mayoría de la gente están comprándolos a todo lo que es, especialmente a los inversionistas, y encontré varias hoy, pero solo te quiero enseñar el vecindario, búscalo, Beathlow se escribe B-I-T-H. B-I-T-H-L-O, B-I-T-L-O, Florida 32820, si lo quieres buscar en Google o en Google Maps, ahí es que está, esto es bien nice, el supermercado está a 3 millas Publix, la autopista está a 7 millas, y la autopista que te estoy diciendo que está a 7 millas es la 408, que te lleva a dar un trabajo, estamos a 20 minutos, yo te diría de las 95, estamos a 25 minutos de la playa, esto es bien nice, bien lindo, bien familiar, te lo recomiendo, yo no te puedo vender nada aquí porque no tengo licencia, pero, te lo enseño porque vine aquí a ver a mi papá hoy, y ya que estamos aquí, pues déjame enseñarte el vecindario, ya, esto es, encontré un móvil home, en el más barato que vi, 119 mil, con un cuarto de acre de terreno, bueno, encontré otro, con acre y un chispito más, eso lo vien 375, eso, wow, toda esa información es pública y se encuentra, mira este como el móvil home, todo es crachado, algunos hacen casa, otros hacen, no, es tu propiedad, y haces con ella lo que tú quieras, lo que sí, el county, cada vez que tú construyes algo, te va a pedir que saques permiso, y si lo construyes sin el permiso, sí, lo puedes construir, pero te van a hacer que lo tomes, porque no sacaste los permisos, sonó, a las cosas bien, este país funciona porque es un país de leyes, y se respetan, digo, perfecto no es, pero, si quieres campo, mira, este es una casa, una casita vieja, mira, este es una casita más nueva, una tremenda casa, la mayoría, yo te diría que un 90% de las casas de aquí, son móviles, mira, todas estas son casas, 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 pero, yo las que te quiero enseñar son, espérate que este tiene prisa, dale, mi hijo, dale, dale, si, chacho, estás asfixiado, dale, si, yo te bendiga, mi hijo, mira, te quiero enseñar las ventanitas azules que se ven, tío, este es Bithlow Park, ok, está bien nice, chequeé otro video que puse hoy, que es el que encontré, de nuevo, un móvil home, de tres cuartos, dos baños, tremendo patio, un cuarto de creterreno, estaba en 120 mil 900, 120 mil dólares, vaya, nítido, nice, y conozco, entré, no pude entrar adentro del móvil home, por entrar al patio, y mire lo que había allí, chacho, mira la casita, la casita que todo el mundo quiere, las ventanas azules, mira la que es la esquina, ya se vendió, no me llames por día, mira, este tiene un otro escrachado, viste, este era uno de los mejores sitios para comprar, y no llamaron a tiempo, y vino otro, y lo compró, y se lo llevó, viste, eso, no puedes esperar, los precios, alguien, hay un rumor por ahí, que no, que los precios van a bajar, no, ¿quién te dijo eso? Al contrario, están subiendo, porque no hay inventario, no hay gente vendiendo, está todo el mundo asustado, está todo el mundo aguantado, también estoy aquí buscando una propiedad que no la encuentro, que le he dado 20 vueltas aquí, y no la encuentro, que es en la esquina de atrás con la 9, y no encuentro la 9, sí, pero mira, está buscando comprar con mucho terreno, Beathlow, Florida, es un buen sitio, Christmas, Florida, pero un poquito más para abajo, ya, vamos a una, Yes, pero no encuentro la calle que estoy buscando, bueno, te enseño lo que puedo, pero esto es bien nice, es bien lindo, al lado de las 50, al lado de la autopista, te lo recomiendo, si estás buscando, y lo que quieres es buscar, sin comprometerte con nadie, vete a realtor.com, de nuevo, yo no lo estoy diciendo que vayas ahí, yo te estoy diciendo donde yo voy, ahí es que yo busco, y si encuentro algo nice, voy y le tomo un video, pero para que sepas que ahí es que yo busco, y me dicen, yo, ¿dónde es que tú consigues? Pues mira, ahí me invito a realtor.com, ahí no hay más nada que buscarle, estoy buscando una propiedad, fíjate, es una propiedad, que es de casi medio acre de terreno en $32,000, pero no encuentro, porque solo me da la calle, y la calle no la encuentro, no encuentro, pero mira, cuando tú ibas en un móvil home, esto no tienes, homeowner association, ahí tú construyes lo que tú quieras, claro, tienes que pedir permiso, cuando construya, pero está bien, ellos eso, el permiso es que asegurar que esté bien hecha la estructura, que no sea un peligro para los ocupantes, eso es una buena ley, yo no sé por qué la gente se queja, porque lo quieren hacer barato y mal hecho, no, hazlo bien, y te quieren cobrar el fee de ellos, porque de eso ellos viven, mira, este, mira, este hizo, sí, hay gente que vive en vidas muy simples, hay gente que pone unas casas bellas que las he visto, ok, eso aquí está la 3, pero no encuentro la 9, mira, es un terreno como este que se está vendiendo, que lo vi en realtor.com, pero no lo encuentro, eso es o esta esquina, o esta esquina, uno de los dos, pero no, y no tiene un letillero, era casi medio acreterrero, pero no lo encuentro, o bueno, qué lástima, no quería enseñar, pienso que es eso, porque es grande sobre un terreno como es así mismo, viste que ya tiene la luz del poste, solo lo que hay que hacer es hacerle un septic tank, un pozo muro, y este, un pozo de agua, y tiene agua, y tiene, ya tú sabes, todo bien, si te recomiendo, si estás buscando paz y tranquilidad, yo estoy tratando de que mi papá me venda la finquita de él, porque me gusta, y la está arreglando, la está poniendo bien chula, yo quiero vivir en el campo, porque quiero un sitio para cuando vengan mis nietos, vamos, vamos para la finca de abuelo, y cuando tienes tierra, puedes sembrar, yo quiero sembrar tomates, yo quiero sembrar diferentes cosas, gandules, qué sé yo, naranjas, toronjas, inventar diferentes cosas, yo nunca he sembrado, no sé qué es lo que se ve en Florida mucho, pero sí, a mí me encantan los tomates, eso sí, me quiero hacer un regalo, regálame tomates, pero no los que están podridos, a mí me encanta Biflow, esto es bien lindo, bien tranquilo, bien familiar, y nadie se mete con nadie, la mayoría de los terrenos aquí son medio acre o más, vi uno que era siete acre, en medio millón, tenía dos móviles, un brutal, wow, pero cada vez que pongo uno que tenga más de tres acreajes, como que a ustedes no les gusta, yo me acuerdo que yo puse este y se vendió, yo fui el que puse este hace varios meses atrás, se vendió rápido, cuando ves algo barato no te duerman, ok, este, bueno familia, si tienes preguntas acerca de comprar móvil homes, no con terreno, te traigo esto para recrearte la mente, yo te puedo ayudar a comprar un móvil home y ponerlo en tu propiedad, eso sí te puede ayudar, eso sí tienes propiedad, mirá, déjame saber que yo tengo el hookup para que compres un móvil home y lo pongas allí, mira que tienen casa, aquí puedes hacer casa, mira, mira que nitido está esto aquí, ese terreno que está ahí al frente, creo que ese es el que se está viendo, no, era la Belvedere, vamos para la Belvedere, para ver el de los siete acres, claro que sí, sí, vamos a verlo ya que estamos dando vueltas por aquí, sí, ese mismo es, no, eso es por ley, se hizo un, para la, la de estos silvestres, que había que setear una sección, obligado por el county, para, ay Dios mío, no me sé la palabra en español, que se quede campo, y ahí vivan los pajaritos, y los peces, y qué sé yo, bueno, te voy a decir en la Belvedere, hay un lugar aquí, que está vendiendo siete acres de terreo, tiene ya dos estructuras, una creo que era de, de tres cuartos, la otra era de dos cuartos, algo así, y esta es medio millón, pero tiene siete acres, y ahí puedes, ahí puedes inventar, un montón de cosas, ok, así, tengo la cabeza de ella con él, no tengo el dinero ahora, mira, este era el que se estaba vendiendo, la acabamos de pasar, ya yo puse otro video, este se estaba vendiendo, y se vendió ya, aquí se venden rápido, si estás buscando, si estás en el campo, quieres poner un móvil, déjame saber, yo te pongo en contacto, bueno, no conozco rígato, el que venga, a Belvedere, no conozco rígato, el que venga en propiedad, solamente eso, eso tienes que hacerlo tú, pero, si tienes la propiedad, tengo la conexión, te puedo referir, a los que hacen el pozo, traen la luz del poste, te ponen un pozo en uno, yo tengo el número de teléfono, y te puedo, este, pasar esa información, si me compras, no me estés llamando, pidiéndome, bueno, hay gente que me llaman, y me interrogan, y me hacen 20 preguntas, estoy limitando a todo el mundo, a dos preguntas, porque te quiero ayudar, pero, oye, no abuses de mi bendito, tengo buenas intenciones, no me maltrate, ok, mira, ajá, aquí, sí, no, un poquito más adelante, mira, la vea, aquí a mano derecha, sí, están vendiendo, siete acres, de terrenos, guau, yo me acuerdo, cuando se estaba vendiendo, muchos terrenos, muchos diferentes, ya no, ya todo se ha vendido, hay escasez, de terrenos, que se estén vendiendo, así que, si encuentras uno, aprovecha, no te duermas, que vas a esperar, la gente siempre esperando, cuando bajan los precios, los precios no bajan, deja estar durmiendo, de ese lado, que no bajan nunca, ajá, aquí, mira, aquí a la derecha, aquí me lo meto, aquí a la derecha, después de todos estos, árboles que están aquí, hay un terreno, no sé si meterme, porque acaba de llover, son siete acres, hay dos casas ahí, bien para atrás, y está bien grande aquí, este no tengo los datos, búscalo en realtor.com, de nuevo, ahí es que yo busco, no estoy, no estoy diciendo, yo no tengo nada que ver con ello, te traigo esto como información, pero mira, quieres mucho terreno, quieres inventar, mira, aquí me invito, mira cómo está el terreno aquí, vamos a ver, que no me quiero quedar esto, que va aquí, yo movido, viste que lindo, me encanta esto aquí, chancho, bien, bien, mira, y al cruzar la calle, tienen un mobile home park, que venden mobile homes, pero no vamos a meter ahí, porque hay mucho, hay que pasar por los bobs esos, y me dañan el yo, móvil bendito, pero mira, aquí está, JC Mobile Home Park, y es un parque familiar, eso puedes, claro que sí, ok, vamos a ver, qué es esto aquí, aquí, voy a venir otro día, aunque no sea hoy, para hablar con ella, para ver si hago un listing con ella, bueno familia, espero que esto haya sido de ayuda, y de bendición para ti, te recomiendo Bitflop, a ojo cerrado, el sitio está nítido, nice, aquí puedes tener tu casita en el campo, para que vengan los nietos, los hijos y los nietos a visitarte, y cuando estés viejito, los bisnietos, ya tú sabes, esto es una buena opción, no tengo la licencia todavía, estoy en el proceso de sacarla, pero no te apures, que ya mismo, déjame, tengo que ir, tengo que ir casi a Miami, a buscar un documento, que me hace falta, de un ticket que me dieron, que no, que no los disclose, no me acordaba, cuando puse la aplicación, y me dicen en el estado, que nada con carta, que yo no consigue ese papel, no me dejan tomar el examen de la licencia, y yo, ok, pues también, hay que hacer las cosas legales, pero no te apures, pronto voy a tener mi licencia, pero mientras tanto, si solo quieres comprar, el móvil home, sea en un móvil home park, o traerlo a tu propiedad, llámame, 407-3006-318, puedes ver en mi página, lo que estamos ofreciendo ahora, mi página, paraísoenhorlando.com, soy Joe Rivera, y estoy aquí, para ayudarte, Dios me los bendiga.